Nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón Que tanto siente y suspira por la vida y el amor Todo lo acaban los años, dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda ni la tumba ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo con el último adiós de este mundo No me llores que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás, llorarás, mientras te acostumbres a perder Después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver Adiós a los que se quedan Siempre les quise cantar Suerte y que en la gocen mucho Ya no hay tiempo de llorar No lloren por el que muere Que para siempre se va Venen por los que se quejen Si los pueden ayudar Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás, llorarás, mientras te acostumbres a perder Después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver Si mi papá viviera Que orgullo tendría de mí Si mi papá viviera Fuera el hombre más feliz Si mi papá viviera No desearía morir Si mi papá viviera Yo también fuera feliz Caminos y veredas Yo recorrí con él Oyendo los consejos Que él me sabía dar Aquellos sufrimientos Que yo pasé con él Hoy solo son recuerdos Parece que fue ayer Recuerdo aquella tarde De mí se despidió Abrazándome fuerte Sus lágrimas se rodó Me dijo mi muchacho Vas a sobresalir Se me quedaba viendo Llorando y sonriendo Yo no le comprendí Cuando era apenas niño Mi papá se despidió Hoy quisiera mirarlo Ey mi viejo ¿Qué pasó? Qué bien que latinaste La vida me sonrió El cruce del suciate A mí no me tocó Recuerdo aquella tarde De mí se despidió Abrazándome fuerte Sus lágrimas se rodó Me dijo mi muchacho Vas a sobresalir Se me quedaba viendo Se me quedaba viendo Llorando y sonriendo Yo no le comprendí Perdóname mi viejo Si tenía algún enojo Porque un niño es así Así es así No le perdí El cruce de la vida Lo perdí Pérez Lo perdí Tú has venido a la orilla Has buscado a sabios y a ricos Tan solo quieres que yo siga Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo, has dicho mi nombre En la arena, he dejado mi barca Junto a ti, buscaré otro mar Tú sabes bien lo que tengo En mi barca no hay oro ni espadas Tan solo redes y mi trabajo Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo, has dicho mi nombre En la arena, he dejado mi barca Junto a ti, buscaré otro mar Señor, todo lo que tengo Mi voz y mi canto son para ti Gracias por permitirme cantar Tú necesitas mis manos Mi cansancio, que a otros descanse Amo al que quieras Amo al que quiera Seguir amando Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo, me has mirado a los ojos Sonriendo, has dicho mi nombre Sonriendo, me has mirado En la arena, he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú, pescador de otros lagos Anza eterna de almas que esperan Amigo bueno, que así te llaman Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo, has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Música Existe un lugar, un lugar muy bello De bellas moradas, donde Jesucristo me invita a morar Él dijo no temas, no vivas turbado Pues donde yo morro, allí tú conmigo también vivirás En la casa de mi padre hay moradas para ti En la casa de mi padre hay moradas para ti En la casa de mi padre hay moradas para ti Mi paz yo os dejo, esta paz de Dios Y no como el mundo, el cual va sin rumbo, mas yo os la doy Y si yo me puedes, a preparar todo, volveré de nuevo, para que conmigo vosotros estés En la casa de mi padre hay moradas para ti En la casa de mi padre hay moradas para ti En la casa de mi padre hay moradas para ti En la casa de mi padre hay moradas para ti En la casa de mi padre hay moradas para ti En la casa de mi padre hay moradas para ti En la casa de mi padre hay moradas para ti En la casa de mi padre hay moradas para ti En la casa de mi padre hay moradas para ti En la casa de mi padre hay moradas para ti En la casa de mi padre hay moradas para ti